El microbioma humano representa el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo y a las interacciones que realizan con él. Los microorganismos de nuestro cuerpo fabrican vitaminas, nos ayudan a digerir la comida, a fortalecer nuestro sistema inmune. A este conjunto de microorganismos les llamamos comúnmente microbiota y pueden vivir en los diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo, como el intestino, boca, nariz y pulmones, entre otros. ¿Sabías que tenemos más células microbianas que humanas? Los microorganismos nos ganan por goleada. Los microbios nos acompañan desde que nacemos y van variando a lo largo de nuestra vida. El primer año de vida es clave para el desarrollo de un microbioma saludable. El tipo de parto, la lactancia materna y su duración, la presencia de infecciones o el ambiente durante la crianza van a ser factores que influirán en el desarrollo de la microbiota. Algunos de nuestros microorganismos son beneficiosos para nuestra salud, mientras que otros pueden ser perjudiciales. Algunos fabrican vitaminas o nos ayudan a llevar a cabo funciones vitales como la digestión. Otros pueden influir en el desarrollo de graves infecciones u otros problemas de salud. Para estudiar la microbiota, en el Hospital San Juan de Déu utilizamos las técnicas de secuenciación masiva, una tecnología que nos permite analizar en profundidad el código genético de los microorganismos. Es como identificar su DNI.